¡Gracias! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Estoy filmando! ¡Ah, te saco! ¡Estoy filmando! ¡Estoy filmando! Ya estamos con los más importantes tertulianos del club. Acá hay uno de los peores. Este individuo, este individuo. ¡Está de rojo con los colores de su club! En la foto de tal, nuevamente es decir, me doy a buscar a Willy, buscar el número. En la página. ¡A un minuto! ¡Hasta luego! ¿Un Hachio que no se va a dar un papel? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Están por esa tarabuera? ¿Están por la foto? ¿Se la vio? ¿Luci? Siempre son muy cortos, pero esto lo puso en las dos. Ahora te veo. No, es nada, Lucia. ¿Señor? ¡Ahí, un crack! ¡Confugando todo! ¡Alberto junto aquí! ¡Estoy filmando! ¡Me opose que te filmo! ¡Me opose que te filmo! ¡Te voy a duchar ahora! Gracias.